qué pasa gente como están aquí es un nuevo vídeo de no estar sin el tiempo también en el título vamos a estar hablando de los nuevos regalos que llegaran a brawl stars en diciembre y vamos a estar viendo que podría llegar exactamente cuál será la skin cuál sería el nuevo brawler y todo eso con lo cual te recomiendo que te quedes hasta el final pero eso sí antes de comenzar como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like no descuesta absolutamente nada y es totalmente gratis solamente dándole un botoncito y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo al canal sobre brawl stars a la misma vez recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones y así se supone que youtube te estará notificando de cuando subo vídeo que recuerden subo vídeos todos y cada uno de los días al canal así que si por algún motivo extraño no te está notificando simplemente métete en el canal y ahí podrás ver ese vídeo que haya subido ese mismo día y ahora sí gente una vez dicho todo esto vamos para allá con el vídeo de hoy y como les he dicho al inicio vamos a estar hablando de todos esos regalos que llegarán a brawl stars y a intentar deciros que llegarán para estos regalos que podremos obtener en ellos y también tratar de adivinar cuál será esa skin que llegará ya que se habla de que podría ser una en específico vale se habla desde hace muchísimo tiempo así que no olvides quedarte hasta el final y primero un poquito de contexto ya sabemos que para el estar todos los años lanza dos semanitas de regalos gratis cuando se acerca la navidad todo esto empieza en su aniversario que recordemos que sería el día 12 de diciembre vale y desde su aniversario el día 12 hasta el día 25 tendríamos regalos totalmente gratuitos uno por cada día que pase son muchísimos regalos exactamente 13 regalitos que nos suelen dar entre todas esas semanas que van pasando del día 12 al día 25 con lo cual gente están muy atentos porque se viene una semana bastante buena dentro de brawl star con lo cual si estás un poquito en activo ya sabes vuelve a activarte al menos para meterte a recoger estas recompensas porque no durará para siempre tenemos un límite de tiempo para recoger primero también decirles lo que metieron el año pasado para que así podamos ver unas similitudes ya que van a ver cositas bastante parecidas a las del año anterior primero en el año anterior lo que dieron fue primer día mega cajas luego oro tercer día algo que me parece bastante estúpido que serían los duplicadores de fichas luego vendrían tres cajas grandes nos dieron luego vendríamos con puntitos estelares de nuevo un duplicador de fichas otra media caja luego aquí atentos porque vino un regalo muy tocho que podría repetirse en esta nueva actualización que estamos hablando de edgar recordemos que tuvo incluso los servidores de brawl stars luego volvería de nuevo un bajón ya que dieron duplicadores de fichas de nuevo aquí el siguiente día también me dieron algo bastante interesante que fueron pins exclusivos de navidad dieron un arbolito sonriente dieron también una bola de navidad enfadada y por último un carbón llorando vale con lo cual esta navidad seguramente nos metan otro pack de pins navideños y exclusivos de esta temporada continuamos porque todavía nos quedaban tres regalos sería puntos estelares luego otro duplicador más de fichas que esperemos que esta vez y en esta navidad los retiren y no tenga algo con un poquito más de sentido y por último nos dieron también la skin de bro que recordemos que aparte de darle un rigor bastante yulo metieron también algunos cambios en la skin que creo que la mejoraron bastante así que gente teniendo todo esto en cuenta que regalos podrían llegar para esta nueva actualización pues vamos a hablar de algunos rumores que hay por ahí vale algunas filtraciones entre comillas que dicen que podría llegar de nuevo una skin esto todos lo sabíamos y van a llegar seguramente una skin para ese día 24 creo que es cuando nos la dan vale que es el último día de todos estos regalitos en la cual se dice que va a estar llegando la skin de dynamite antiguo vale esto sigue hablando desde el año pasado se metieron a brock porque se habla porque se encontraron algunas cositas por ahí por el código del juego que hacía referencia a ese inicio de dynamite en la beta vale con lo cual se habla de que podría llegar esa skin aunque hay rumores que dicen también que podrían llegar la de voz pero ya les digo que a mí la de voz no es que me parezca que la puedan meter porque porque recordemos que fue una de las últimas de los últimos problemas en ser rediseñado y pues tampoco es que tendría muchos cambios esa skin aunque con la de bro que hicieron un gran trabajo haciendo el rework así que estoy seguro que esta skin de voz también la cambiaría para los que no lo recuerden sería esta que tendrán ahora en pantalla y como ven es un poquito parecida a la actual si es verdad que tiene algunos cambios vale incluso en el color del arco en lo que viene siendo el sombrero que tiene puesto y el chaleco vale pero por todo demás viene siendo muy similar al box que tenemos hoy en día en brawl stars lo contrario que dynamite que lo tendrán también ahora mismo en pantalla y como ven aquí sí que hay unos cambios más significantes vemos los colores de la granada o de la dinamita cambia el barril que lleva en la espalda también cambia su barba y sus dientes que tiene incluso un diente de oro por ahí el gorro que lleva el chaleco y los pantalones todo en dynamite cambia por completo incluso podemos ver que tenía unas gafitas de señor con lo cual puede que llegue esta skin para ese bueno para esos regalitos creo que estaría bastante chula y que me encantaría tenerla en esa colección recordemos que primero dieron la de rico jet cuando a un rico se llamaba rico jet vale también tuvieron algunos cambios que meterle como esos balazos que tiene puestos y demás que gracias a eso han surgido muchas teorías luego llegó la de brock que también tuvo bastantes cambios y si llega esta de dynamite estoy seguro que la haría mucho mejor no la van a meter así como medio pixelada como se ve aquí en la imagen sino que la mejor harían para adaptarla al brawl stars de hoy en día pero como les he dicho al inicio esto no sería lo único tocho que nos van a estos regalos ya que aparte de cajas mega cajas oro y puntos estelares nos van a meter también unos nuevos pack de pins en esos regalitos vale lo han hecho también la temporada anterior porque no lo iban a hacer en esta ya que incluso se llegó a filtrar este pin que tendrá ahora mismo en pantalla en el cual vemos ahí como el típico o la guirnalda creo que se llama no sé dígame cómo le llaman en su país a esta cosa y vemos un pin de esto que sería exclusivo de navidad ya que tiene que ver con la navidad y todo así que esto apunta también de que llegarán pinza exclusivos no se sabe eso sí si llegaran como regalos también o si tendremos que participar en uno de esos desafíos que nos meten temporalmente en brawl stars vale al igual que hicieron con halloween se habla más bien que éste se conseguiría en uno de esos desafíos pero entonces seguramente que nos darían más pins gratuitos cuando llegue esta semana de regalos y por último gente no olvidarnos de algo que creo que es lo segundo más importante para mí lo primero más importante es la skin que sería exclusiva totalmente pero luego se habla de que llegará también un nuevo brawler gratis a estos regalos vale un nuevo brawler gratis como hicieron con edgar ya que se habla que llegarán dos nuevos brawler para esta nueva actualización con lo cual uno de ellos sería para abrirnos otros cajas e intentar conseguirlo y el segundo lo harían gratis con estos regalos de navidad no se preocupen porque digo que no es lo más importante porque el brawler aunque no te lo consigas aquí si tú eres nuevo hombre o estar dentro de un año vas a poder obtenerlo abriendo cajas vale la skin no se va a poder obtener de ninguna otra manera de todos modos recuerden que todo esto no está confirmado al 100% simplemente son rumores o filtraciones en algunos de los casos como el de dynamite vale pero recordemos como les digo nada de esto está confirmado lo de dynamite llevan el código como un año prácticamente con lo cual no se sabe si es simplemente que quedaron restos de la beta o que lo piensan meter como skin que yo creo que es lo más probable en realidad pero iremos viendo muchas más noticias en estas próximas semanitas con lo cual activen la campanita para que no se pierdan ninguna de estas así que gente nada más espero que les haya encantado el vídeo y si es así ya saben revienten el botón de like suscríbanse para más si lo comparten sobre sería muchísimo pero que muchísimo y no veo por su vídeo gente ya